Ok, ya estoy enlazada con YouTube para hacerlo en vivo. Listo. Entonces, volvemos aquí a la presentación. Listo. 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 Obligaciones financieras y luego taller de presupuesto. Listo. 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 ¿Cómo estamos de sonido? ¿Estamos escuchando bien? Muy bien. Muy bien. Muy bien. El entorno no estaba escuchando tan bien y me preocupé. Bueno. Listo. ¿Es tener en cuenta que el éxito es que el dinero? No. Tener en cuenta que el éxito es la felicidad. Cuando yo tengo en cuenta que el éxito es la felicidad, eso me permite cumplir mis metas y los sueños mediante esa planeación financiera. ¿Por qué es importante tener claro esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el tema del dinero y no de la felicidad, pues no habría ningún rico o triste, ¿no? Todos estarían muy, muy, muy contentos y a veces vemos que no siempre se da el caso de que las personas más ricas sean las más felices. Y no es así. Entonces, es ese convencimiento que tenemos que tener todos de saber que el éxito nuestro depende de nuestra felicidad y alcanzar esa felicidad de manera organizada y con metas y propósitos para nuestro grupo familiar. Es un plan de vida que merecemos tener. Es un plan de vida que merecemos tener y que podemos tener. Además, que no es un sueño pintado, sino que realmente es algo que nosotros podemos aterrizar en nuestro día a día y de manera fácil lograrlo. Entonces, uno de los pasos para llegar a esa vida exitosa o ese plan de vida es tener un pensamiento de mente abundante. Tenemos que cambiar ese chip de nuestra mente y empezar a tener ese pensamiento de mente abundante. Es ver siempre oportunidades. Donde otros ven problemas, yo veo una oportunidad. Y si ustedes ven en la historia muchos de los ejemplos de los grandes empresarios que tenemos en el mundo, de los grandes líderes que tenemos en el mundo, precisamente ha sido que han desarrollado unidades de negocio partiendo de retos y oportunidades y problemas que se les han presentado en la vida. Y solucionando esos problemas han tenido esas opciones de negocio de grandes empresas que hoy tenemos y que son líderes en el mundo precisamente por eso, porque son personas de una mente de oportunidades, de unas personas que son muy conscientes que valen por lo que son y no por lo que tienen. Entonces, vuelvo a insistir en lo que les decía ahorita, que es muy importante ser conscientes de no necesitar cosas materiales para conseguir esa felicidad, sino que cuando yo soy feliz con lo que tengo y feliz con lo que soy, necesito cada vez menos cosas materiales para conseguir ese objetivo de vida y eso me va a permitir manejar mejor mis finanzas. Rodearse siempre de gente positiva, agradecer constantemente, como es una mente carente, entonces ve problemas en todas partes, solo ve los problemas y se ahoga y se inunda en sus problemas. Piensa que solo vale por lo que tiene, entonces tiene que conseguir muchas cosas materiales y no necesariamente lo que se necesita, se rodea de gente pesimista, siempre se victimiza, se queja y siempre se centra en lo que le falta. Uno siempre debe agradecer lo que tiene y ser feliz con eso que tiene y no sencillamente quejarse y sentirse que no tiene el pastel completo, sino que lo tiene todo y le falta una parte y uno se preocupa por esa parte que le falta. No, es aprender a ser feliz con cada partecita que tenemos, porque la felicidad al fin y al cabo es durante toda nuestra vida, es en el transcurso de nuestra vida. La felicidad no es algo que yo voy a conseguir por allá cuando esté viejito, no, la felicidad es cada día, cada momento de mi vida que tengo que buscar ser feliz siempre. ¿Qué es inteligencia financiera? Entonces, inteligencia financiera no se trata de hacerse rico y millonario, sino que la inteligencia financiera se trata de pensar como mente abundante. ¿Y cómo dijimos que es pensar como mente abundante? Siempre utilizar esos retos que nos pone la vida y verlos como oportunidades para mejorar, siempre tener esa mente positiva, siempre fortalecerme con lo que soy. La libertad financiera es cuando nuestros ingresos sin trabajar son mayores que nuestros gastos, es decir, si mis gastos son dos millones de pesos, por decir algo, y yo tengo ingresos adicionales a mi trabajo diario por dos millones de pesos, entonces yo tengo dos apartamentos alquilados y el alquiler de esos dos apartamentos, tengo dos millones de pesos que cubren mis gastos. Eso es libertad financiera, eso es libertad financiera, que yo mi trabajo, mi día a día, digamos que es un dinero que voy a ahorrar o que de manera organizada voy a utilizar en planear mi futuro financiero y no en los gastos del mes a mes. Entonces uno quisiera apuntarle en su vida a eso, a poder tener ingresos adicionales a mi salario que cubran mis gastos en el mayor porcentaje posible o en el 100%. Cuando yo tengo eso, entonces ya tengo libertad financiera. Y para conseguirlo, pues tenemos unas reglas. ¿Qué reglas son esas? Regla número uno, conocer la diferencia entre activo y pasivo. Yo sé que muchos somos financieros, somos contadores, somos personas de mucho conocimiento técnico, pero a veces se nos olvida un poquito en nuestras finanzas personales, porque lo podemos tener muy claro para nuestra entidad, lo podemos tener muy claro para la empresa en la que trabajamos, para nuestro entorno, pero para nosotros, para nuestro interior, no lo tenemos claro y es un concepto que debemos interiorizar nosotros, porque depende de cada uno de nosotros en nuestro día a día cómo es el manejo de esas finanzas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un activo y un pasivo? Regla número uno. Entonces, ¿qué es un activo? Un activo es algo que pone dinero en mi bolsillo. Así de sencillo. Si yo compro algo y ese algo me da dinero, ingresa dinero a mi bolsillo, eso es un activo. ¿Qué es un pasivo? Es algo que saca dinero de mi bolsillo. Entonces, si yo compré un carro y me genera gastos y gastos y gastos y gastos, pues no es un activo, sino que es más un pasivo. Si yo compro algún producto que yo creo que me va a beneficiar, pero por el contrario, lo que me está sacando es dinero y cada vez pierdo más y pierdo más y saco más y saco más. Y antes algo que yo compré porque me va a dar un ingreso adicional, resulta que estoy utilizando dinero de mi salario para utilizarlo en ese algo que compré. Es un pasivo. Entonces, tenemos que empezar a utilizar esa regla de conocer la diferencia entre activo y pasivo para siempre conseguir qué? A activos, ¿sí? Entonces, facilito. Activo, pone dinero a mi bolsillo, entra, pasivo, sale dinero de mi bolsillo. ¿Qué ejemplos de pasivos tenemos? Que a veces creemos que son activos. Un televisor, véalo acá. El perrito, ¿no? Es un activo, pero es un pasivo porque realmente el perrito nos va a dar mucha alegría, nos da felicidad, nos da compañía, claro que sí, pero es un gasto, ¿sí? Es un gasto, excepto que tengamos un negocio de perritos donde compramos y vendemos perritos. Cuando compramos el perrito para nosotros, pues ese perrito va a ser un gasto. Un vehículo es un gasto. Motivo mayor aún cuando yo voy a comprar un vehículo, tengo que tener muy claro todos esos gastos y costos en los que voy a incurrir, porque no solamente es el valor que yo vaya a pagar de ese canon o de ese crédito que voy a pagar por mi carro, sino que tengo que tener presente que tengo que tenerle mantenimiento mensual, que tengo que tenerle combustible, que tengo que tener un seguro de vida, que tengo que tener un seguro, un SOA, que tengo que tener una cantidad de gastos que al año tienen un monto representativo y hacer las cuentas en mis ingresos y en mis salidas de que aparte de la cuota del crédito voy a tener que destinar otros recursos para ese mantenimiento de ese vehículo y cuando eso me da positivo, pues bien, pero primero hay que hacer esas cuentas porque a veces no las hacemos y después ya se nos convierte en una bola de nieve de créditos y de créditos y de créditos que ya después no podemos parar. Ropa, equipos, bueno, ¿qué más les digo yo? Pasivos, sacan dinero, sale dinero, ¿qué son activos en este caso? Entonces, por ejemplo, tener mi propio negocio, tener inversiones en propiedad raíz, en inmobiliarias, en apartamentos, la casa, tener títulos, CDTs, por ejemplo, tener un vehículo pero para un uso productivo, tener mi propio negocio, entre otros son algunos ejemplos de esos activos que tenemos que tener en nuestra mira, en nuestro objetivo para comprar y conseguir. Regla número dos, entonces, las personas ricas adquieren activos. Las personas pobres o de clase media adquieren pasivos pensando que son activos. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer siempre que vamos a comprar algo es verlo desde el punto de vista, ¿esto me va a generar ingresos o me va a sacar dinero? Entonces, si me va a generar ingresos, revisarlo muy bien y aceptarlo tenerlo. Si me va a generar gastos, ojo, lo puedo tener, pero hago un stand-by, un análisis de mis finanzas y reviso primero si ese nuevo gasto lo puedo suplir o no. Y en el momento en el que sí se pueda, que no haya problema con suplir ese nuevo gasto, pues vamos a poder darnos ese lujo de ese pasivo, pero primero teniendo que revisarlo. Otro punto que tenemos que tener muy en cuenta, pues bueno, ¿cuáles son esas deudas buenas y cuáles son esas deudas malas? Y la respuesta es muy sencillita también, ¿cuáles son las deudas malas? Las deudas que me generan pasivos, las deudas que me generan gastos. Las deudas malas son esas deudas de consumo, que son humo, que usted tiene la deuda y está pagando la cuota mensual y está pagando los intereses y está pagando todo, pero no tengo nada. Sí, eso es humo, eso se fue, eso se fue. Consumo es humo, se fue. Por ejemplo, un vehículo también es una deuda que no es que sea mala, pero sí hay que tenerla con cuidado de revisar muy bien antes de tener ese endeudamiento, de revisar todo el panorama completo para ver que sea una deuda con la que puedo cumplir y además del resto de obligaciones que se me vienen. ¿Qué es una deuda buena? Pues una deuda buena es una deuda para tener esos activos, para hacer mi negocio, para tener un emprendimiento de alguna idea nueva que tenga, de poner un carrito de perros, de poner un negocio de empanadas, de utilizar esas habilidades que tenemos que a veces no usamos. Yo conozco muchas personas que son excelentes, por ejemplo, en manualidades o que son excelentes en el tema de la cocina o son excelentes en el tema gráfico, en el tema del dibujo, en el tema del diseño y tenemos esa gran habilidad y nuestro trabajo en el día a día no tiene nada que ver con eso. Pues entonces es empezar a despertar y a decir, hola, si yo tengo esta habilidad, puedo aprovecharla y hacer de ella un negocio, de hacer de ella un ingreso adicional que poco a poco va a ir creciendo, se va fortaleciendo, va mejorando y me va a permitir pues tener una mejor calidad de vida. Pasos para construir pobreza. Uno. Adivinen cuál es ese uno, ese paso para construir pobreza. O sea, gaste más de lo que gana y gane menos de lo que gasta. Y eso es casi que una regla que uno siempre tiende a gastar más de lo que recibe. Hoy le suben el sueldo al triple y facilito un mes antes de que le hayan subido el sueldo, ya se está gastando el doble de lo que va a recibir, ¿sí? O sea, porque no se está gastando lo que va a recibir, no, ya uno se gasta un poquito más por si las moscas, ¿cierto? No sé, uno se gasta un poquito más de lo que está recibiendo. Entonces, es muy fácil que uno incurra como en este círculo vicioso de gastar más de lo que se gana. Y por eso es muy importante hacer cuentas, hacer cuentas, que es lo que vamos a hacer ahorita, cuentas. Entonces, no ahorre, gaste de inmediato. Oiga, eso sí es fácil o no tener plática en la cuenta. Me gané algo, me gané un chance, tengo la plática en la cuenta. Eso es, uno es mejor dicho, 15 minutos y uno ya está sudando de saber qué va a hacer con esa plata para gastársela porque no se la aguanta ahí ni un segundo. No, hay que aprender a tener esa paciencia, esa madurez financiera de saber que si tengo ese dinero, le voy a dar un tiempito a pensar qué voy a hacer con él, cuál va a ser la mejor manera de utilizarlo, qué necesidades tengo, es evaluar bien mis finanzas antes de tomar una decisión de qué voy a hacer con ella. No simplemente porque la tengo, entonces me voy a ilusionar con mil compras que de pronto no necesito y pues gastármela en lo que no. Y comprar pasivos que lo tengan atrapado toda la vida. Entonces esto es lo que tenemos que abolir. Gracias. Gracias. Hola, buenos días. Démosle un momentico a Clara mientras restablece su conexión a internet, por favor. Gracias. Ahí, ¿ya me escuchan? Hola, Clarita. Sí, se te cae. Estamos viendo sonidos y se fue un minutico allí. Se fue un minutico allí. Por aquí veo que alguien levantó la mano. Vamos a terminar este espacito aquí cuando vamos a arrancar con el otro tema. Entonces ya revisamos. A ver quién está aquí. ¿Quién levantó la manito? Bueno, miremos acá este espacio. Ah, miremos. Carlos Cómbita. Cómbita, reactivémosle el sonido para mirar. Carlos Cómbita, quien nos quiere compartir, aprovechando acá que dimos este lapsus. Hola, Carlos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo has estado? Bien, gracias a Dios. Era para decirte sobre todo lo que te estaban comentando y que no había audio. Por eso te levanté la mano. Ah, ok. Pero ya. Listo, perfecto. Listo. Muchas gracias. A ti. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Bueno, entonces, pasos para la libertad financiera. Gaste menos de lo que gane. Gane más de lo que gasta. Ahorre temporalmente lo que sobra y vamos a utilizarlos en comprar, ¿qué? Activos. Y los activos, ¿qué nos generan? Ingresos. A ver. Entonces. Para pensar. Ahorrar no depende del nivel de ingresos que tengamos. Es una decisión personal, es un hábito, es una cultura. Cuando yo me acostumbro a ahorrar, cuando yo tengo el hábito de ahorrar, siempre lo voy a poder hacer. Mientras que cuando uno no ahorra, piensa que es imposible, nunca le queda, nunca es suficiente, nunca alcanza. Pero es un tema más de una cultura de uno organizarse y hacerlo. Bueno, así de simple, así de simple, eso, la fórmula mágica es sencillamente organizarse, hacer las cuentas y así cada vez se va convertiendo más en esa bola de nieve positiva donde cada vez vamos a tener financiera. No importa cuánto crezcan los ingresos, los gastos no tardan en alcanzarlos, eso sí es humano. Es muy fácil caer en ese círculo vicioso de que siempre los gastos van a alcanzar o a superar los ingresos. Y es lo que tenemos que organizar y es lo que tenemos que controlar. El único modo de construir un patrimonio familiar como empleado es vivir con menos de los ingresos que se tienen, eso sí es fijo. Siempre tiene uno que tratar de vivir con menos de los ingresos para ahorrar, para crecer, para pagar deudas, para mejorarse financieramente. Si usted no logra invertir esa fórmula, si siempre está gastando más de lo que gana, pues nunca le va a alcanzar, nunca le va a alcanzar. Y a veces el tema es que nosotros creemos que tenemos el control. Yo digo, no, yo tengo todo controlado, yo los gastos los tengo todos controlados, pero realmente hay algunos gastos que aunque uno crea que tiene controlados, no los tiene controlados. Entonces, por ejemplo, un gasto de fines de semana. Me pasa mucho cuando tenemos la planeación financiera con personas naturales que nos sentamos a hacer el flujo de caja y nos sentamos a presupuestar y a poner todos los gastos. Y hay muchos que, claro, los tienen muy controlados, energía, servicios, todo muy bien. Pero cuando llegamos a gastos de fines de semana, me dicen fines de semana, me hacen la cuenta. No, yo me gasto 50 mil pesos al mes. Ponemos en el presupuesto 50 mil pesos al mes. Yo le digo, mire, coja esos 50 mil pesos, métalos en un sobrecito y realmente cada que vaya a gastar algo de que diga fin de mes, sáquelo de ese sobrecito. Y ahí se va dando cuenta cuánto le dura. Y le dicen, no, no me duró, sino un fin de semana. Ah, bueno, entonces, ahora vamos a ser más conscientes cada que tengamos un gasto de esos de fines de semana. ¿Cuánto nos gastamos? Y entonces, ah, no, resulta que yo creía que eran 50 mil pesos y son 200 mil pesos, ¿sí? Entonces, es más esa conciencia lo que nos va a permitir tener ese control. Claves para vivir en abundancia, agradecer con acciones, siempre estar muy conscientes y muy agradecidos de lo que tenemos, de la salud, de la vida, de la familia y ser muy felices con eso. La felicidad es una de las palabras favoritas mías porque para mí la felicidad es de siempre y de cada momento de nuestra vida. Amar lo que hacemos, cuando uno ama lo que hace, lo hace con gusto, lo hace con amor, lo hace bien. Y cuando uno hace bien las cosas, le va bien, ¿sí? Si usted hace un buen trabajo, tarde que temprano eso es reconocido y va generando esos frutos de eso que uno hace. Abrir espacio para algo nuevo, para ese negocio nuevo, para ese producto nuevo, para ese algo nuevo que nos va a generar nuevos ingresos. Convertirnos en unos buscadores de oportunidades todo el tiempo. Siempre estar buscando en dónde está la oportunidad, en dónde tengo la oportunidad y hacer de esas oportunidades activos. Comprender el mundo financiero, a eso estamos aquí, iniciando una etapa para muchos. Otros ya han estado con nosotros en otras capacitaciones y otros no solamente vamos a estar aquí, sino que vamos a seguir en las capacitaciones futuras con otros temas que de complemento a eso que estamos viendo hoy, de comprender ese mundo financiero que es tan importante y que nos va a ayudar muchísimo. Elevar la frecuencia vibradora frente a la abundancia es sentirnos ganadores, sentirnos ya con esa fuerza positiva de que sí se puede y entrenamos nuestra mente de que sí se puede y que sí es posible. A veces muchos bloqueos nuestros son más mentales que físicos. Entonces es primero estar muy convencidos de que sí se puede y arrancar en ese proceso, haciendo lo mejor posible por cumplirlo, por tener la constancia, por tener la disciplina y vamos a ver los resultados. Eso sí es garantizado con las muchas experiencias que tengo con personas en las que hacemos planeación financiera. La verdad, sí se puede, sí lo hemos logrado. Solamente es tema de, como las dietas, como les dije al principio, es de constancia, constancia y disciplina. Entonces, ¿qué hemos aprendido hasta ahorita? ¿Qué hemos aprendido hasta ahorita? Entonces, hemos aprendido qué es un activo, que un activo es algo que me genera ingresos. ¿Qué es un pasivo? ¿Todos los debo invertir en qué? En activos que me generan ingresos. Una deuda... A ver, corro esto por acá. Una deuda buena es una deuda que me genere pasivos. ¿Qué es mi libertad financiera? Es cuando yo logro que mis ingresos adicionales o diferentes a mi trabajo del día a día, a mi salario, logran cubrirme mis gastos, mis principales gastos. Eso es tener libertad financiera. ¿Y qué es inteligencia financiera? Es pensar con abundancia. Es ver siempre oportunidades. Es ver siempre la vida con esa perspectiva de negocio y de enfoque positivo. Ahora sí, bueno, vamos a ver entonces. Vamos a mirar por acá. Carlos Barbosa. ¿Tiene alguna pregunta? Escuchamos a Carlos Barbosa. Antes de seguir con el otro tema. Buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días, Carlos. Ya le escuché. Pensé que era mi micrófono el que estaba malo. Ya me iba a ir a conectarlo porque pensé que estaba desconectado. Carlos, lo escuchamos. Doctora, buenos días. Sí, no, era de pronto lo que pasa es que el audio está un poquito regular y la cuestión de las imágenes, de pronto las imágenes de apoyo no las estoy visualizando. A ver si de pronto nos podrían colaborar con eso, si está amable. Mire el nivel de internet. Mire el nivel del internet que tenga. Hay un SpeedFit que se puede descargar por Google y allí puede validar el nivel que tenga de internet para que tenga una mejor conexión. Ricardo, a ver, vamos a ver cuántas personas tenemos. Wow, ya van muchas. Tenemos una, dos, tres, cuatro personas. Vamos a revisar con esas cuatro personas. Hasta Carlos creo que ya habló. Bueno, entonces, vamos a validar las cuatro personas que tenemos allí. Vamos a validar a Ricardo, a Miguel, que tienen levantada la mano. Entonces, Ricardo. Escuchamos a Ricardo. Angarita. Sí, muy buenos días. Buenos días. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Un seguro de vida es un activo o es un activo? Un seguro de vida es un activo. Es un activo porque es algo que me genera ahorita salida, pero en el caso de que tenga un siniestro me genera una salida. Lo que pasa es que con el seguro de vida tengo que tener pues muy claro en qué momento, para qué lo tengo, de acuerdo a cada situación personal. Pero los seguros de vida, obviamente, es tenerlos de acuerdo a mi capacidad financiera. No meterme en un seguro impagable porque pues me va a generar un daño, me va a generar así un pasivo, sino que es revisarlo, que de acuerdo a mi capacidad pueda tener ese seguro. Pero los seguros, claro, es mejor dicho. Usted dice, yo tengo 100 mil pesos disponibles. Y digo, bueno, lo voy a tomar en un seguro. O no hago nada y me lo gasto en consumo. ¿Sí? Entonces, igual me lo voy a gastar. No lo voy a ver, se me va a desaparecer. Pero al menos con ese seguro, tengo un seguro precisamente por si tengo un siniestro, me lo cubre, me ayuda, me genera un ingreso, mientras que el consumo no me genera nada. ¿Sí? Entonces, es validarlo de acuerdo al monto y de acuerdo a lo que esté manejando, de acuerdo a mis finanzas, saber qué tipo de seguro debo y puedo tener. Seguimos con, ¿quién está pendiente más allí? ¿Miguel? ¿Miguel Ángel? Hola, Miguel Ángel. ¿Cómo me dejan? Buenos días. Ya, buenos días, Miguel Ángel. ¿Cómo has estado? Bien, gracias. Una pregunta. Digamos, si uno compra dólares, ¿esa es una buena inversión para el futuro? Sí, sí, la compra de dólares no es mala, es mirar las oportunidades de mercado y de acuerdo, como le digo, de acuerdo a mi capacidad. No es que yo me voy a endeudar a pagar una tasa altísima de usura porque compré dólares y de pronto los compré en el momento más caro y luego los venden en el momento más barato. Entonces, pues, sí, es ver cada propuesta de acuerdo a mi flujo, a mi capacidad financiera, pero la compra de dólares, claro, porque es un activo que usted tiene allí y más adelante, cuando uno vea las oportunidades, pues, lo va a aprovechar. Claro, bien sea porque esté ahorrando para un viaje y con esos dólares más adelante lo pueda comprar, claro que sí, eso es un ahorro. Gracias. Bueno, entonces, seguimos. Más adelante tenemos otro espacito cuando cambiamos de tema. Entonces, vamos a ver un tema muy interesante que algunas personas ya conocen, ya han visto de pronto en otras actividades que hemos tenido pasadas, pero es el tema de las trampas y los costos ocultos del crédito. Vamos a ver el verdadero costo del crédito y el uso adecuado de las tarjetas de crédito. Entonces, ¿cuál es el tema de los costos ocultos del crédito? O sea, ¿qué tenemos que conocer en el tema de los costos ocultos del crédito? Uno, tenemos que tener claro cómo funciona el sistema financiero nuestro. Entonces, ¿cómo funciona nuestro sistema financiero? Entonces, nosotros damos nuestras pensiones y nuestras cesantías a la entidad de protección o la aseguradora, donde tengamos privada o pública, donde tengamos nuestras cesantías, por ejemplo, cualquiera que tengamos privada, depositamos allí nuestros ahorros, nuestra pensión, nuestras cesantías. Luego, con ese mismo dinero, ellos lo llevan donde las señores bancos, entidades financieras, que con ese mismo dinero nos van a prestar a nosotros. Lo que pasa es que la diferencia en tasa ya es lo que es diferente, porque a mí me están pagando si mucho el 5 anual. Eso será mucho el 5 anual, yo creo que sí mucho, el 5 es anual, ¿sí? En cambio, a mí me van a cobrar una tasa del 10%, del 11%, del 12%, del 15%, del 20%, del 25%, a lo que esté la usura, ¿sí? Entonces, es mucho el diferencial entre lo que pongo en mi plata, lo que me renta ese dinero, a lo que el banco me la está prestando. Entonces, listo, puse la plata en mi fondo de protección, en mi fondo de pensión, en mi fondo de cesantías, ese dinero va al banco. Luego del banco me prestan a mí, para mi casa, para mi vivienda, para mi cartera, para mis créditos o funciones que tenga yo con el dinero. ¿Y qué pasa con eso? De ahí ya empieza es a salir. ¿Qué sale? Entonces, la cuota de seguro de vida, seguro familiar, seguro de vivienda, seguro, seguro, siempre hay un seguro que me cobra. ¿Qué otra cosa me cobran? Las comisiones de tarjeta débito, de tarjeta crédito, de 4 por 1.000, la cuota de manejo. A veces, inclusive, el cajero, si usted metió la clave mal, si se equivocó, porque puso la clave, no, eso ya le cobraron 2.000 o 3.000 pesos. Si usted hizo una consulta, le están, o sea, por todo, por todo lo que usted está pagando, aparte de que, aparte de pagar por cada una de esas cosas, está también pagando por una administración de ese, de esa cuenta o de esa tarjeta, ¿no? O sea, usted paga y paga y paga y paga y paga. Entonces, precisamente, como si ustedes ven la gráfica, uno solamente tiene un ingreso y muchas salidas, muchas salidas, y las únicas salidas no son el pago de ese crédito con esos intereses, sino que tiene muchas arandelas, muchos costos adicionales que hacen que ese costo de ese crédito se me encarezca demasiado. Por eso es tan importante yo tener muy claro cuál es esa deuda buena y cuál es esa deuda mala, porque endeudarme para comprar mi vivienda, endeudarme para comprar activos, endeudarme para... Eso es bueno, igual es necesario, porque a veces, obviamente, no vamos a tener toda la plata para comprarnos la vivienda, vamos a tener toda la plata para ese proyecto de negocio. Sí, siempre nos toca acudir a ese sistema financiero que nos apoya, pero entonces hay que ser muy inteligentes, es en qué me endeudo, porque es muy, muy, muy costoso. Entonces, hay que cuidarnos mucho de no endeudarnos en esos pasivos. ¿Cómo funciona el sector solidario? Sí, funciona diferente. Hay mucha gente que le tiene como cierta lejanía al sector solidario y resulta que no debe ser así. Sí, el sector solidario, por el contrario, cualquier sea una cooperativa o un fondo de empleados, siempre tiene ese plus de ayudar más al asociado. Entonces, ¿cómo es el proceso acá? Usted le da sus aportes al fondo o a la cooperativa, con esos mismos aportes la cooperativa o el fondo le van a prestar a usted bajo unas condiciones diferentes a unas condiciones que se ajusten a su caso, a su medida, con una cobertura, con una permanencia, sin costos ocultos, sino que le están prestando de acuerdo a lo que usted necesite. Por el contrario, hay muchas que el seguro de vida ni siquiera se lo cobran, sino que antes se lo pagan, o sea, se lo incluyen dentro del servicio que tiene dentro del crédito. Aparte de eso, tiene muchísimos otros servicios en salud, en deporte, en turismo, en cultura, bueno, en recreación. Tiene muchos otros aportes que, por el contrario, eso hacen que la tasa antes de subir, vaya. Más adelante lo vamos a ver en un cuadrito más claro. Entonces, ¿cuánto cuesta una tarjeta de crédito? ¿Cuánto cuesta un crédito con un prestamista? ¿Cuánto vale un crédito con un libre inversión o con una cooperativa o con un fondo de empleados? Pues ojo, hay que tener presente muchos tipsitos que se necesitan para poder tener claro el tema del concepto y aprender a ver, ¿sí? Porque a veces nos muestran las cosas, pero nosotros no vemos. Por ejemplo, ahorita tenemos, digamos que es bueno, tenemos muchas opciones de crédito porque ahorita hay muchas entidades que están prestando dinero que antes no lo hacían. Por ejemplo, las cajas de compensación ya están haciendo préstamos. Entonces, por ejemplo, con la caja de compensación con Fando, usted tiene crédito de libranza, ¿sí? Y dan pues toda la información de unifica tus deudas, crédito de libranza. Ellos conocen la persona, conocen dónde trabaja, conocen cuánto se gana. Entonces, saben perfectamente cuánto le pueden prestar. Y dan las publicidades. Entonces, por ejemplo, esta dice 0.68 mes vencido, que equivale a un 8.52 efectivo anual, ¿sí? Entonces, vemos eso y decimos, uy, sí, está barato. Pero lo que nos falta ver, abrir el ojo y verlo más con detalles, dice, tasa con las mejores tasas de mercado desde, desde 0.68. Entonces, dice, ese 0.68 es para la categoría A, con subsidio, con acierta de crédito igual o superior a 750 puntos y aplica política de crédito. O sea que no a todos les van a dar el 0.68, solo a algunos que cumplan con estas características específicas. Si usted no cumple esas características, ojo, le va a tocar una tasa más alta. ¿Y cuál puede ser esa tasa? Entonces, mire, si usted tiene un crédito a 60 meses y es categoría C, de acuerdo a sus ingresos, la tasa es 0.91. Tasa versus riesgo con acierta mayor a 750 puntos. Ojo, la tasa definitiva del afiliado dependerá de su score crediticio. Entonces, ¿qué es el score crediticio? Es cómo me tienen calificado a mí las entidades financieras. Cada que yo tengo un crédito con una entidad financiera o con un SER Finanza, por ejemplo, o con un Gases de Occidente, que tengo un crédito orilla, o con un celular, o con un... Cualquier entidad de esas que reportan, ¿sí? Hacen reportes a data crédito. Entonces, ellos me van reportando y cada uno me reporta cómo estoy pagando. Si yo pagué bien la cuota 1, la cuota 2, la cuota 3, la cuota 4, pagué bien todas mis cuotas, tengo un score altísimo de 900 puntos, 900 puntos, 1000 puntos es el máximo, 900 puntos, entre 800 y 900 es más o menos lo normal. Pero si yo empiezo a atrasarme con esas cuotas y no pagué ni una, ni dos, ni tres, sino que ya llevo 90 días de mora, ya empieza a bajarme esa calificación al punto de que le puede llegar a cero, a 200, a 100. Entonces, si usted tiene menos de 700 puntos de score, las entidades financieras le van a prestar, sí, de pronto, pero más costoso. Más costoso. Entonces, por eso dice ahí que de acuerdo a su score, entre más alto tenga su score, más bajito le prestan, y entre más bajito tenga su score, significa que hay un mayor riesgo de que yo no pague y a mayor riesgo, mayor tasa. Por acá hay otra entidad también, a ver, corro esto para acá que me deje ver, Confenalco, Confenalco entonces también tiene por acá libre inversión, dice tasas variables de asignación en función de la categoría y perfil del solicitante. Ojo, cobran seguro de vida y seguro de desempleo que ampara la deuda. Esos seguros son costosos, son altos y encarecen muchísimo la tasa de los créditos. Por acá esta entidad, a esta con el mismo Confenalco, entonces, si yo presto hasta 20 millones de pesos hasta 72 meses, la tasa es del 1.79, ¿sí? No es el 1.22, el 1.22, el 1.17 es para una categoría A hasta 36 meses. Si yo soy categoría C y presto 72 meses, mi tasa es de 1.79. Si es para compra de cartera, si es para compra de cartera sin data crédito, ya la tasa también es del 1.79 y así va variando. Entonces, dependiendo de cada, me dice, se podrá ofrecer tasa desde, ojo, desde .75. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que aprenderlas a leer, porque a veces a grandes rasgos decimos, no, es que nos prestan al .75 y cuando uno sabe la letra menudita, cuando se ve cada caso, se dan cuenta de que realmente no fue esa tasa y de pronto yo podía tener un crédito que estaba hasta más barato y equivocadamente hice sin hacer mis cuentas, mis cálculos y antes me quedó un crédito más alto de lo que tenía antes. Por acá tenemos el crédito de libranza. Entonces, ¿qué nos dice este crédito de libranza? Dice, fondo de garantías, este seguro de cartera en favor de CONFENALCO aplica para créditos a 13 millones, inferiores a 13 millones de pesos o para personas reportadas en centrales de riesgo, equivale a un 3.5% adicional al valor solicitado. Entonces, tenga presente que si usted hace un crédito de 10 millones de pesos y entonces el 3.5% le va a dar que 350.000 pesos de ahí se los van a descontar para el fondo de garantías. Otro ejemplo. Aunque las personas con reportes negativos en centrales de riesgo y bajos puntajes de score crediticio, tienen más dificultades para volver a tener financiación que una persona que nunca haya cumplido un pago, Colombia se abrió la opción que puedan contratar de nuevo un préstamo. Claro, pero entonces, ¿qué nos toca revisar allí? Vaipor, por ejemplo, tiene unas opciones de préstamo. No sé cómo correr esto para acá. Pero entonces hay que tener en cuenta que dice que la filial recibió el desembolso de los primeros 50 millones, deudas senior, 20, listo, 200 millones. Pero, ¿qué es lo que tenemos que ver allí con ellos? El tema de lo que cobran por esos costos adicionales, que tienen para ellos. Por ejemplo, un crédito... Me está tapando, me está tapando. Hasta el 1.65 mes vencido, hasta 100 millones de pesos, pero ojo, tasa máxima legal permitida para enero del 2021, 25.98 efectivo. Políticas de crédito disponibles acá. Entonces, a veces no es ese 1.65, sino que realmente podemos estar hablando de una tasa del 25.98. Dependiendo del perfil crediticio. Siempre ponen eso en todas partes. Por ejemplo, acá, en Vaipor, estudio de administración de crédito, tarifa que corresponde al valor de estudio de administración de crédito, valor asciende al 10% del monto total del crédito. Y será causado y o pagadero a elección del cliente, quien especialmente autoriza el pago de forma diferida a través de cuotas del crédito o al desembolso del valor del crédito. Pero en todo caso, no más allá de la fecha de terminación del crédito. Entonces, si yo tengo un crédito de 10 millones de pesos, entonces acá el 10%, entonces sería un millón de pesos, es lo que me van a descontar al inicio. O sea que le van a prestar 9 millones de pesos y le entregan 9 millones, pero le hacen todo el crédito sobre 10. Paga intereses sobre los 10. Por ejemplo, si usted solicita un crédito en 10 minutos, reciba su dinero en un día hábilo, entonces voy a prestar 650 mil pesos. ¿Cuándo quiero pagar una cuota? En 30 días. El 23 de agosto pago la cuota. Entonces, ¿cómo funciona? Entonces, valores de tu desembolso, valor solicitado 650 mil. Aval, fondo de garantías masiva, 81 mil pesos. O sea que realmente le van a desembolsar 568 mil pesos. Entonces, valor solicitado 650, más la tasa de interés del 25% efectiva anual, 12 mil 200. El seguro, 2 mil 919. Administración, 25 mil 500. Masiva. Entonces, realmente usted va a pagar 695 mil 400 por un crédito de 650, que eso le implica más o menos, ahí con dinero, una tasa del 22% mensual. Eso es más alto, inclusive que un prestamista que le presta el 10% mensual. Es el 22% mensual. Multiplique eso por 12 más o menos y se va a dar cuenta de cuánto es la tasa anual. Es más alto que todo, lo todo, lo todo. Entonces, ojo, hay que aprender a ver. Tenemos este otro con crezcamos, que también es la misma figura. Tasas máximas de interés de nuestros créditos están relacionados con la siguiente tabla. Entonces, ojo, ojo con los créditos de microcrédito, porque las tasas están al 3.8% mensual, ¿sí? Mensual. O sea que tasa anual efectiva están hablando del 57 quito, ¿sí? 57 por ciento. Aquí se me está agotando la batería. Un minuto. Conecto. Por ejemplo, crédito oportuno. Entonces, también dice lo mismo. Tasas del 19.43%. ¿Sí? Comisiones y honorarios. Entonces, se acuerda de acuerdo al plazo. Entonces, dependiendo de los salarios mínimos, asimismo la tasa. Mire, ojo, estudio de crédito. Únicamente se cobra para desembolsos mayores a 25 salarios mínimos. Y pues dependiendo del valor asegurado, son los valores de la tasa que van descontando. Pero obviamente, lo que tienen que ver allí, es que son tasas muy, muy superiores a las tasas que inicialmente uno ve en la publicidad. Entonces, uno tiene que ser consciente para poder, cuando uno conozca al mercado, pues saber qué decisión toma. ¿Sí? Costos de cobranza jurídica. Ojo, valor que el cliente, valor que el cliente debe pagar cuando se encuentra en cobro jurídico, corresponde al 20% de honorarios jurídicos sobre el saldo de capital, más gastos porcentuales. ¿Sí? Por acá tenemos uno con compensar un consumo, un crédito de consumo por 2 millones de pesos. Voy a solicitar mi sueldo básico 2 millones. Voy a solicitar 10 millones. Vamos a pagarlo a 120 cuotas. Entonces, ahí lo que tengo que yo ver, utilizar las fórmulas en Excel que aquí vamos a ver más adelante, para ver cuánto va a ser el pago de esa cuota, qué es el valor que nos toca desembolsar, el número de cuotas. ¿Sí? Es hacer nosotros mismos también esa simulación. Esta es una liquidación, por ejemplo, de un crédito con una cotización con Banco de Bogotá, por ejemplo, cobran un seguro de cuota protegido de 132 mil pesos y un seguro de vida de 103 mil pesos. Entonces, aparente, o sea, la tasa de intereses es el punto 94, pero cuando se le pone el seguro de cuota protegida, el seguro de vida, obviamente esa tasa se va a subir alrededor del 1 algo, ¿sí? Se sube. Otro crédito por acá con otra entidad financiera, que está al punto 90, pero paga un seguro de vida de 170 mil pesos y una protección financiera de 118 mil 390 pesos. ¿Con esto qué les quiero decir? Que todas las entidades financieras tienen algún tipo de costo adicional al solo los intereses, entonces siempre nos va a quedar más alto. por ejemplo, acá, una tasa con el, con una compra con vivienda, ¿sí? Este que tenemos acá de vivienda. Entonces, pagamos por un crédito de 100 millones, 500 mil pesos, 500 mil pesos, de estudio de crédito, luego nos dan el 4 por mil, que son 398, pero más el seguro de vida, más la cuota de manejo, más el 4 por mil, ya el pago mensual es de 942 mil pesos, y me incluye que ese crédito me va a quedar después en el punto 82%, o sea, que me subió de lo que yo pensaba que tenía y así con el resto, cada uno de esos microcréditos, por ejemplo, un crédito que estaba al 4% me queda con la cuota de manejo, con el 4 por mil, con, sí, con los seguros y todo, me queda en 429. Diferente pasa con el sector solidario, con el sector solidario, usted tiene un crédito de 50 millones de pesos, no tiene estudio de crédito, no tiene cheque de gerencia, no tiene avanzamiento en la mayoría de los casos, dependiendo de los montos, no tiene ese 4 por mil, el plazo, pues simplemente la cuota, lo que pague de la cuota, y antes, por el contrario, tiene retornos en auxilios, que hace que una tasa del 1.10 le baje al 1%, ¿sí? Entonces, para que lo revisen, lo tengan en sus portafolios de consultas, para que lo miren ahora, vamos a ver, por ejemplo, de una tasa de crédito, cómo funciona la tasa real, o el costo oculto de una tarjeta de crédito, entonces para eso, voy acá a dejar de compartir, voy a compartirles el Excel, y en Excel, vamos a mirar la tasa de retorno, ahora vamos a compartir nuevamente, la tasa de retorno, vista, vista, listo, vamos a compartir aquí, compartir pantalla, el Excel, acá está, entonces miren, vamos a hacer el ejemplo, con una tarjeta de crédito, ahorita la tasa, la tasa de usura está como al 25%, dividido 12, más 25%, dividido 12, 2.08, la tasa en este momento, mensual, entonces, esto me está estorbando, dónde lo corro, dónde lo corro, listo, entonces, este crédito, vamos a hacer una tabla de amortización, este se está viendo bien, si viene allí completo, o le pongo más grande, este pan, listo, listo, bueno, listo, mira que, estoy tratando de quitar esta barrita, porque me tapa, ya la corrí por aquí, ok, entonces, tenemos, un crédito, una tarjeta de crédito, vamos a hacer el ejemplo acá, tenemos una compra por un millón 500 mil pesos, a 12 meses, la tasa de la tasa de usura, el 25%, 2.08 mensual, a grandes modos, ¿no? Entonces, vamos a hacer la tabla, ¿y cómo es la tabla? Entonces, pongo, el capital, que es simplemente, yo divido, cada mes, los intereses, ¿cómo los saco? Multiplico, el saldo de lo que debo de mi crédito, millón 500, por la tasa mensual, ¿listo? Entonces, me da que va a pagar 30 mil, 28 mil, y al último, pago 2 mil pesos de intereses, listo. Entonces, ¿cuál es el saldo? Pues, mi millón 500, me lo que abono a capital cada mes, ¿sí? Allí ven, lo que voy abonando a capital cada mes, y me va quedando un saldo, hasta que en la cuota 12, me queda cero. Hago un flujo de caja, de lo que estoy pagando. ojo, cuando estoy trabajando, fórmulas financieras, cualquiera que sea ella, siempre tengo que tener presente, regla número uno, todo lo que ingresa a mi bolsillo, todo lo que entra a mi bolsillo, es positivo. Todo lo que sale de mi bolsillo, es negativo. Entonces, yo aquí voy a sumar, entonces, ingresa, negativo, porque me prestaron el dinero, ingresó, aunque uno no se da cuenta, porque cuando es una tarjeta de crédito, usted compró algo, entonces uno piensa que esa plata no le ingresó, pero sí, usted entró esa plata a sus arcas, y usted pagó algo con un servicio, o lo que haya comprado con esa tarjeta de crédito. Entonces, entraron un millón 500, y salieron. Entonces, voy a pagar una cuota mensual, equivalente a, lo que es 125 mil pesos de capital, más los 31 mil pesos de intereses, ¿sí? ¿Cuánto me da que voy a pagar mensual? 156, 153, 127, listo. Si yo pongo aquí, sumo todo lo que pagué, dice que pagué de intereses, 203 mil pesos. Entonces, hago un calculito que se llama tasa interna de retorno, TIR, o tasa real. ¿Y cuál es la formulita? Sencillo, mire, usted coge TIR, y selecciona el flujo del 1 hasta la última cuota, ¿sí? Entonces, ahí me dice que TIR es del 2.083, aquí le pongo otro decimal, para que veamos qué es la misma tasa. ¿Cómo se utiliza la tasa interna de retorno? Entonces, la tasa interna de retorno es una formulita muy sencilla, que nos ayuda a ver cuál es la tasa real de mi crédito. También se utiliza mucho cuando yo, por ejemplo, voy a hacer una inversión, voy a poner un puesto de perros, entonces yo tengo 10 millones para poner un puesto de perros, entonces, ¿qué voy a hacer con mi plata? La tengo acá en la mano y ¿qué voy a hacer con ella? Resulta que ponerla en el banco, el CDT, me da una tasa del 1%, 0.5% mensual, pongámosle, siendo mucho, porque puede ser menos. O yo voy a poner mi puesto de perros, entonces yo quiero saber cuál es mi tasa, de poner mi puesto de perros, entonces yo pongo todo lo que yo invertí, en este caso va negativo, y luego pongo cada mes todo lo que voy a vender, todo lo que me va a quedar neto, y hago ese mismo flujo de caja con mi puesto de perros, entonces hagamos, porque si fuera el ejemplo acá, puse un millón de pesos, y luego me va a estar ingresando 150 mil, 153 mil, entonces tengo una tasa del 2%, entonces yo digo, bueno, si mi tasa de retorno es del 2% mensual, y en el banco me dan el 0.6, o el 0.5, pues bueno, ¿cuál es más alta? Si la tasa es muy similar, yo voy a decir, no, pues si la tasa es la misma, más seguro el banco, que no corro ningún riesgo, me voy para el banco, pero si aquí me dice que le da el 10% mensual, yo digo, wow, me da el 10% mensual, estoy asumiendo un riesgo, porque yo no sé si voy a vender, o si no voy a vender, tengo un nivel allí de incertidumbre, pero la tasa que me va a dar es el 10%, entonces yo digo, uy, no, pues me voy por mi impuesto de perros, ¿sí? Entonces esa tasa interna de retorno nos sirve para mucho, para mucho, de aquí en adelante nos va a servir para todo, en este caso nos sirve para medir, y la idea es que ustedes la utilicen siempre, que vayan a hacer cualquier crédito, cualquier obligación financiera, cualquier compra de cartera, que les quede ese regalo hoy, que van a utilizar estos cuadritos que les vamos a regalar, para que calculen la tasa interna, entonces de esta tarjeta de crédito, como íbamos, 2.03 por su sitio, 2.083, si ustedes ven, es la misma tasa de interés, pero ¿qué pasa con esa tarjeta de crédito? Esa tarjeta de crédito, tenemos una cuota mensual de 20 mil pesos, aproximadamente, más el 4 por mil, más el seguro de no sé dónde, pongámosle 10 mil pesos más, de esos otros cobros, del cajero, de no sé qué, todo, son 30 mil pesos, pero dice, pues 30 mil pesos, eso no es mucho, sí, es poquito, pero ojo, con esa cuota de manejo de 30 mil pesos mensuales, más gastos financieros, y todo lo que me cobran, ya mi tasa de retorno, no es el 2.083, sino el 5.45%, entonces la tasa real, que yo estoy pagando de mi tarjeta de crédito, es 5.45%, es 5.45%, es 2 veces, casi 3 veces mayor a la tasa solo de los intereses, y eso es lo que pasa con todos los créditos, que nosotros creemos que estamos pagando una tasa, pero realmente estamos pagando mucho más por todas las arandelas y coros adicionales que hacen, entonces una tarjeta de crédito, por ejemplo, vamos a ver un prestamista, una compra de un millón de pesos a 12 meses, 10% me cobra el prestamista, ¿qué me cobra adicional? Nada, ¿es muy alta? Sí, súper alta, pero esa es, esa es mi tasa, mi tasa interna de retorno es el 10%, eso no tiene nada más, a usted le suma aquí, pagó 1.200.000 de intereses en un año, ahí está, no hay nada oculto, esa es su tasa, altísima, pero esa es, por ejemplo, con un crédito de libre inversión, hagamos acá el ejercicio, entonces, tenemos un crédito del mismo, de un millón de pesos a 12 meses, la tasa, el 2.10, pongámosle la tasa del 1.5, ¿sí? Una tasa del 1.5, entonces, aquí tengo varios cálculos que voy a hacer, uno, la cuota, entonces, ¿cómo hago la cuota? Acá sencillito, una fórmula que dice pago, y la tasa, entonces le pongo acá, le marco cuál es mi tasa, más cualquier otro pago adicional que vaya a tener, además, el número de periodos, 12, el valor actual, lo que me van a prestar, y valor futuro, cero, porque la idea es que yo pague, pague, a valor futuro tenga, la cuota que me queda aquí es de 91.680 pesos, lo mismo, el capital, entonces, estoy pagando una cuota de 91.000 pesos, descuento los intereses, y lo que me queda, pues, es el valor del, el valor del, del crédito, del, de los, de lo que abono a capital, y entonces, este crédito tiene, una tasa del 1.5, el capital pago 76.000, 15.000 de intereses, 1.5, ¿qué pasa? Entonces me dicen, no, el estudio del crédito, son 20.000 pesos, ya no me desembolsan un millón, sino 980, ¿a cuánto subió mi tasa? A 1.8, el seguro del crédito, digamos que es .90, uno dice, hay mil pesitos mensuales, dos mil pesitos, eso no es nada, mensualmente voy pagando un poquito, eso mire, ah, eso no se nota, realmente sí, la tasa ya no va en 1.5, sino que va en 2.7, y por acá teníamos otro seguro, era el seguro de financiación, no, espérese que fue que le pusimos acá, un seguro que nos daba, uno es el seguro de vida, otro es el seguro todo riesgo, punto, 0,1, pongámoslo pequeñito, sí, entonces, además de eso, me cobran, el 4 por mil, qué sé yo, mil cobros, entonces, ¿qué tengo aquí de este crédito? Que un crédito que inicialmente estaba en 1.5, realmente me sale en el 2.8%, entonces, ojo, ¿qué tenemos que tener presente? Si yo en este momento tengo un crédito que con todos los gastos y costos incluidos, ocultos, está al 2%, al 1.8%, que venga una entidad y me diga, yo le compro esa cartera, yo se la doy al 1.5, yo lo tengo al 1.8 y la entidad me dice, yo se lo doy al 1.5, y yo corro corriendo, no, pues que me voy a ganar 3 puntos y cambio todo mi crédito y me voy al 1.5 sin tener presente estos costos adicionales y realmente usted va a terminar pagando 2.8% por ese crédito cada mes con todos los gastos. Entonces, hay entidades, como ya vimos ahorita, como ya les mostré en el ejemplo anterior en las diapositivas, que tienen muchos costos, el 10% por estudios de no sé qué, que el afianzamiento, que el cobro jurídico, o sea, realmente esto puede ser inclusive mucho más alto de lo que lo tenemos aquí y hay que aprender a hacer el ejercicio, hacer el cálculo, porque si no, pues vamos a incurrir en tomar malas decisiones por no tener claro, el tema del costo del dinero, y este ejercicio es muy sencillo, yo se los voy a, lo podemos poner en la página, ahorita con con Alexander validamos el medio, si se les pone en la página, para que ustedes lo puedan descargar, sería a los correos que ustedes hayan registrado, cuando hicieron el registro al ingreso, a esos correos se les podría estar mandando el material. Bueno, y vamos a hacer con un fondo, con un fondo de empleados, o con una cooperativa, pues usted tiene un capital, una cuota que va a pagar de 92 mil pesos, el mismo millón de pesos a 12 meses, no tiene estudio de crédito, sé que le desembolsan lo mismo, de los 92 mil pesos que paga, entonces se descuentan los intereses, a veces se cobra un seguro de codeudor, o un seguro de afianzamiento, no todas las entidades lo tienen, a veces algunas lo tienen, pero inclusive con ese seguro, la tasa no sube tanto, entonces acá subió del 1.5 al 1.6, pero no tiene codeudor, entonces, ojo, validen, revisen, vean, y tengan allí presente, que esos costos ocultos, sí existen, que las entidades financieras, tienen la obligación de darnos esa tasa, entonces cuando uno tenga un crédito, una amortización, primero, que le digan cuáles son todos los costos, que le están cobrando, que le den esa tabla de amortización, para uno saber, del momento uno, al momento final de ese crédito, realmente, qué voy a pagar, y hacerlo con calma y con tiempo, le permite a uno, evaluarlo bien, y tomar la mejor decisión, entonces, vamos aquí, dejar de compartir, vamos a compartir, por acá nuevamente, la diapositiva, la diapositiva, se me hizo, se me fue la diapositiva, esta, entonces, listo, acá ya estamos compartiendo, entonces, tarjeta de crédito, ya vimos la TIR, entonces, un crédito del 2.30, en este caso, que estaba más alta la usura, en ese momento, pues nos queda en el 5.65, con un prestamiento, pues queda igual al 10%, con un banco, pues con el estudio, con el estudio de crédito, con el seguro, con el, con todas las cuotas que tiene, pues un crédito más o menos, del 1.5, le puede subir al 1.8, al 1.9 o al 2%. Tema 3. Tarjetas, el uso adecuado, de las tarjetas de crédito, y por qué enfatizamos, en las tarjetas de crédito, porque si ustedes ven acá, es casi de lo que más se sube, ¿sí? Es casi donde se tiene, la tasa más alta, la tasa más alta del mercado, la tasa de usura, entonces, por eso hay que tener, mucho cuidado, con el tema, de las tarjetas de crédito, ¿por qué? Pues porque, tienen varias características, aquí tenemos la bancaria, los constrictor, que son, más conocidas, por su constante crecimiento, puede llegar hasta 10 veces, su tamaño, tamaño original, entonces, este manejo, es porque nos, enculebramos, como dicen, en el argor colombiano, y ese endeudamiento, pues, crece muchísimo, y ahorita, la verdad es que, las entidades financieras, están en una guerra constante, por cada vez, endeudar más las personas, entonces, si usted tenía un cupo, eso rapidito, le están subiendo, y subiendo, y subiendo, de cupo, y de categoría, la tarjeta de crédito, para que uno termine pagando, una cuota de manejo, más alta, los intereses, pues, que obviamente, esos intereses, generan, unos, unas tasas, muy altos, y, 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 rapidito, si uno no tiene, control de ese manejo, de esa tarjeta, pues, va a terminar pagando, unos intereses, que ya después, se ve una bola de nieve, que uno no puede, ni pagar, cobro jurídico, obviamente, porque si uno no, 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 no paga, rapidito, eso casi que desde el mes uno de, mejor dicho, las entidades, con las tarjetas de crédito, yo creo que usted se pasa un día, de que no paga, y ya lo están acosando, hay entidades que una semana, antes del vencimiento, de la cuota de la tarjeta, lo están acosando, a llamarlo, mañana, tarde, noche, ocho de la noche, lunes festivo, diez de la noche, siete de la mañana, seis de la mañana, o sea, lo están acosando, de un modo que casi que, antes de vencer, se lo están acosando, y no se imagina, cuando se llega a vencer, con un día, dos días, tres días, es imposible el acoso, que tienen las entidades, por estar cobrando, y cobrando, y cobrando, entonces, pues obviamente, rapidito van a coros jurídicos, y la tarjeta, que es la más grande, y peligrosa de la especie, en el tema de créditos, pues porque ya vimos, que tiene unas tasas, demasiado altas, entonces, las tarjetas, es buena, o es mala, qué beneficios tiene, qué peligros, amigas, o enemigas, pues digamos, que todo hay que usarlo, con medida, entonces, las tarjetas del decreto, amigas, sí, para emergencias, amigas, sí, para reemplazar el uso del efectivo, yo por ejemplo, uso, casi todo con tarjeta, pago todo con tarjeta, ¿a cuántas cuotas? Una, es más, cero, yo trato en lo posible, de pagar, los usos que hago de la tarjeta, antes de la fecha de corte, así que cuando hace fecha de corte, está en cero, sí, no tiene nada, porque si yo espero hasta la fecha, en la que, en la que se cumple, pues la cuota, a veces pueden cobrar intereses, por ese mes uno, entonces, a veces dicen, no, no importa, pongo la varias cuotas, a dos, a cuatro, a cinco cuotas, que igual usted lo puede pagar en una, sí, pero es distinto, porque cuando usted de entrada, dice que va a pagar en dos o en tres cuotas, el sistema de una vez está, amortizando esos intereses, y así paguen una cuota, pero al menos el primer mes, va a pagar intereses, mientras que si uno lo pone a cuota uno, si usted paga antes de la fecha de corte, pues le va a llegar con cuota cero, de intereses, solamente va a estar pagando ese capital, eso le permite redimir puntos, redimir millas, comprar tiquetes, o sea, algunas devuelven puntos del IVA, entonces, si tiene, si usted le da un buen manejo, a una cuota, y está pendiente del pago, no lo deja vencer, que hay gente que se deja dañar su perfil crediticio, porque tiene una salda de 15 mil pesos, una tarjeta de crédito que nunca pagó, porque no le puso interés, porque no, eso tan poquito, y por eso lo reportan, le daña el score, le daña la vida financiera, le daña todo, entonces, hay que estar muy pendiente, y para qué también son buenas, para comprar activos, si yo no tengo el efectivo, y tengo un activo que comprar, que ya revisé, que ya hice cuentas, que me devuelve el valor, para pagar esa tarjeta de crédito, y además me da ingresos adicionales, pues ahí está, amiga, enemigas para qué, tentación para compras innecesarias, y ojo, una de las reglas que uno tiene que tener, yo solita, 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 cuando uno va al almacén, cuando uno va al centro comercial, que uno va por la mitad, y es esa vitrina de colores, y de cosas lindas, por todos los lados, diciéndole a uno, compre aquí, compre aquí, compre aquí, compre aquí, consuma, 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 es uno mismo tener, la claridad, y la sensatez de, eso que le mostraron tan bonito allí, pensar uno, hacerse la pregunta interior, de aquí en adelante, ¿realmente lo necesito? Si realmente lo necesita, si pasa esa prueba, lo compro, si realmente lo no necesito, sino que solo es por el capricho del momento, entonces no lo compro, porque si no lo necesito, ¿para qué me voy a endeudar en una cosa que no necesito? Pero es siempre tener como esa pregunta interior, y siempre como esa claridad, y esa serenidad para, para no tomarlo cuando no se necesita, es un riesgo para robo, para fraude, para paseo millonario, es frecuente causa de reporte negativo en las centrales de riesgo, porque la gente no le da el interés, no lo paga, se cuelga con las cuotas, porque se utiliza cada, cada, cada que utilice la tarjeta, lo pone a 24 a 36 meses, y cada mes la está utilizando, pues va a llegar un momento en el que esa cuota no le va a dar. ¿Y para qué tan poco sirve? Pues para comprar pasivos, ¿no? Porque ya dijimos que debemos es comprar activos. Entonces, ¿cuál es el endeudamiento inteligente? ¿Cuánto me pueden prestar? No, es de acuerdo a mi flujo de caja, ¿cuánto puedo yo pagar? Entonces, quiero comprar una casa, entonces, ¿qué le digo yo al banco? Mire, tengo una cuota de millón 200, con millón 200, ¿cuánto me presta? ¿Sí? Y no que el banco me diga, le presto la plata para que se compre la casa de 300 millones de pesos, la cuota le queda de 3 millones de pesos, y uno dice, ¡guau! No tengo los 3 millones de pesos, entonces, me meten en un endeudamiento, en un crédito, que después, más adelante, me va a tocar devolver la casa, e irme en un problema financiero, porque no va a tener cómo pagar. ¿Crédito de vivienda? Sí. ¿Crédito de vehículo? No tanto. Es un gasto necesario, puede ser, o un lujo que me estoy dando, pero es un gasto. ¿Crédito de consumo? Ese no, ese es consumo, cuidado, ese es el crédito que menos debemos tener. Las tarjetas de crédito, es un medio de pago, no de financiación, entonces, se usan a una cuota. Ojo con los abusadores crediticios y los agiotistas, que obviamente tienen unas tasas altísimas, pero además de eso, ojo con el costo del crédito, tener en cuenta esos costos ocultos, revisen siempre, vean la letra pequeña, y utilicen estos cuadritos que les estamos regalando hoy, para que hagan sus propios cálculos. Es muy sencillo, para que ustedes pongan allí los daticos de sus créditos, le cambien el tiempo, la tasa, le pongan los datos, y cuidar mucho las centrales de riesgo, porque eso nos abre las puertas a nuevas oportunidades de negocio, a nuevas oportunidades de tener mi empresa, de tener mi emprendimiento, pero tengo que tener a los subsidios de vivienda, que son tan importantes, y que nos van a permitir un alivio, y tener esa vivienda que tanto soñamos, pero hay que cuidar esos reportes, porque si uno no tiene presente eso, y no está bien, pues puede incurrir en perder muchas oportunidades. El cambio de la inteligencia financiera, entonces, ¿cuál es? Uno, como vimos al principio, la autoestima, cuando yo me valoro por lo que soy, necesito menos cosas materiales, y al necesitar menos cosas materiales, entonces, consumo menos. Para mí, el pilar, en el tema de la salud financiera, es el control del gasto, y la cultura del ahorro. ¿Y cómo es el control del gasto? Flujo de caja. No hay más. Es hacer el flujo de caja. Hacer el ejercicio. Uso racional de las deudas. Deudas buenas, deudas malas, ¿cuáles son las deudas buenas? Las que me dan activos, las que me dan ingresos, y no tener deudas malas, que son las que me sacan dinero, las que son pasivos. Hacer una conformación del patrimonio familiar, para poder tener una inversión, y poder tener esa independencia financiera, que tanto queremos. Entonces, el camino, digamos que, en la vida normal, de un trabajador, ¿cuál es? Que tengo unos ingresos, que cuando llego, a cierta edad, pues van a bajar, cuando ya me pensione, esos ingresos ya no van a ser lo mismo, sino que mi pensión va a ser, por un valor mucho menor, al que tengo en ingresos. Si tengo unas deudas muy altas, entonces me toca proyectar, que en el momento, en el que llegue mi pensión, también tengo que bajar mis deudas, porque si no bajo mis deudas, pues no voy a tener cómo cumplir, con las obligaciones, y los gastos que tenga mensuales, y esto me va a permitir, obviamente, entre baje más mis deudas, aumentar mi patrimonio, y tener así, la calidad de vida, de lo que necesito. Entonces, en el tema de las deudas, hay que tener mucha claridad, y por eso los invito, a hacer ese cuadro, de obligaciones financieras, porque, ¿qué pasa con esas obligaciones financieras? A veces, en el afán, de que nos presten, para comprar algo que queremos, no tenemos en cuenta, sino simplemente, firmar, y firmar, y firmar, y firmar, y firmar, y firmar, y ya, y luego simplemente, pago la cuota, que me dijo el banco, pago, 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 pero cuando usted le pregunta, ¿a qué tasa le prestaron? ¿Y cuánto es la cuota? Eso me lo descuentan por nómina, yo no me doy cuenta. ¿A qué plazo? No sé. Y la verdad es que, sí tenemos que hacer el ejercicio, de hacer una relación, de esas obligaciones financieras, y conocer en qué estado, tengo algunas. Primero, para conocer el plazo, la tasa, la cuota, el monto, y tercero, porque tengo que analizar, esa información, y priorizarla. Entonces, aquí hay un cuadrito en Excel, vamos a, vamos a mirar el Excel, de, un cuadrito de, de relación de obligaciones financieras. Entonces, vamos a, bueno, compartir pantalla, le voy a poner compartir aquí, que más bien comparte todo lo que yo veo. Y entonces, aquí vamos a abrir el Excel, ¿sí? Entonces, vamos a ver el, endeudamiento, ¿sí? vamos a ponerlo un poquito más grande, yo creo que, ahí lo ven bien, sí, creo que ahí lo están viendo bien, podemos ponerlo un pítico más grande, listo, entonces, ¿qué tengo acá con este crédito? con este, entonces, listo, todas mis obligaciones financieras, entonces, yo tengo una tarjeta de crédito de visa, con la vivienda, tengo un saldo, ah, no, se me toca más que un minuto, tengo un saldo de 3 millones de pesos que debo, pago 500 mil pesos mensuales, la tasa es la tasa de usura, entonces, digamos que es el 2.08 mensual, aquí estoy calculando los periodos, entonces, tengo una formulita que se llama NPER, que me dice la tasa, le pongo cuál es la tasa que me están cobrando, la de 2, el pago, negativo, ¿por qué negativo? porque acuérdense, todo lo que sale de mi bolsillo es negativo, y lo que entra es positivo, entonces, el pago de la cuota, o lo que pago de cuota D, va negativo, el valor actual, C, lo que debo, y el valor futuro, cero, porque yo voy a pagar, entonces, esta tarjeta de crédito de 3 millones de pesos, 500 mil pesos al 2.08, me dice que más o menos la voy a pagar en 6 cuotas, que estoy pagando unos intereses, de 62 mil pesos, mensuales, ahora, ¿qué es este costo? Estoy cogiendo, multiplicando, lo que me falta, los meses que me falta por pagar por la cuota, y lo resto del saldo, y entonces, así me dice que, de una cuota de 238 mil, de 500 mil pesos, 238 mil pesos son de intereses más otros gastos, y el saldo es capital, si es aquí, y aquí más o menos la mitad, 250 son capital, el resto, son costos ocultos, incluidos los intereses, entonces aquí dice, no, pues que yo no pago, si no, 62 mil pesos de intereses, no, con la cuota de manejo, con el 4 por mil, con el no sé qué, con el seguro de desempleo, con el seguro de los, con todo eso, está pagando, 238 mil pesos mensuales, ahora, ¿qué voy a hacer yo? Voy a, con esa tasa que tengo de ese crédito, miro la participación que tiene esa tarjeta, dentro del total, divido el valor de ese crédito, el saldo, sobre el total de mi endeudamiento, y luego multiplico, la participación por la tasa, y eso me da una tasa ponderada, ¿por qué es importante que yo tenga la tasa ponderada, de todas mis obligaciones? ¿por qué? Porque dependiendo el monto, hay créditos que pueden ser más altos, o más bajos, lo ideal es que, yo tenga mi tasa ponderada, por debajo del 1, lo ideal, como, como lo que quisiera tener, por debajo del 1, pero, es muy importante además, que en el tema de finanzas, yo conozca cuál es mi saldo, qué cuota estoy pagando, y qué tasa, y qué tiempo, porque si yo voy a comprar carteras, y me están ofreciendo cartera, yo tengo que tener muy claro, estos valores, porque bueno, yo digo, hice mi flujo de caja, ¿sí? Hice mi flujo de caja, y resulta que no me alcanza, no tengo dinero, para cubrir mis gastos, entonces, tengo que empezar a ver, cuando yo ahorré, y organice mi flujo de caja, y empiezo a quitar los gastos, que no necesito, empiezo a controlar los gastos míos, de fines de semana, empiezo a controlar los gastos, de otras compras, que de pronto tengo, y no me he dado cuenta, y empiezo a controlar, me empiezo a dar cuenta, de qué plata me queda, y cuando me va quedando plata, yo tengo que tener muy presente, qué voy a hacer con ella, entonces yo digo, si lo que yo necesito, es bajar, la cantidad de pagos, de cuota, porque tengo una cuota muy alta, tengo que revisar, qué créditos tengo, la cuota más alta, y empezar a pagar esos créditos, o mirar si puedo conseguir, una compra de cartera, para ese crédito, esos 35 millones, en donde me aumenten el plazo, a 36 o a 42 meses, para que me baje la cuota, si, ya tengo claro, que tengo, si lo que necesito es caja, si lo que yo necesito, es liberar espacio de caja mensual, voy a buscar, dónde, hago una compra de cartera, para bajar esta cuota, a la mitad, a un millón y medio, si puedo, así el tiempo se me alargue, si lo que yo tengo, no, me sube, los créditos que tienen, la tasa más alta, y así mismo voy liberando intereses, que voy ahorrando, y con ese ahorro, cada vez voy abonando más a capital, y voy generando, un saldo a favor, que entre más pague, más me va quedando, porque como ustedes ven acá, los intereses y las obligaciones financieras, son muy costosas, digamos que la mejor inversión, que uno puede hacer, cuando tiene endeudamiento, es, pagarlo, entonces este cuadrito, nos va a ayudar, a organizarnos en ese tema, de tener las obligaciones financieras, además que para el flujo de caja, este, nos sirve también bastante, entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, un trabajador, no tiene control, sobre sus ingresos, porque son fijos, pero, si tiene control, sobre sus gastos, entonces, es poder, administrar eso, y tener control, sobre esos gastos, ¿cómo? con presupuesto, con flujo de caja, aprender a controlar esos gastos, utilizando las metodologías, las herramientas, el Excel, que nos ayuda, y además, elaboración, elaboración del presupuesto familiar, es muy importante, que al menos, una vez al mes, nos sentemos, con el cuadrito de Excel, de cuáles son mis ingresos, cuáles son mis gastos, proyectarlo, a un año, a dos años, que es muy fácil, y, poder yo, concientizarme, de esos gastos, que no tengo controlados, en el momento, y empezar a controlarlos, hay muchas aplicaciones, por ejemplo, yo utilizo, una aplicación, que se llama, Spencer Management, a ver si les muestro, el muñequito acá, a ver si aquí se ve, es este verde, ay no, no se ve, está muy largo, ahí, Expense Management, esa billetera, por ejemplo, esa billetera, Expense Management, igual, si usted es Android, o si es iPhone, aparece con diferentes nombres, pero usted busca, en esas aplicaciones gratuitas, y puede, bajar esa aplicación, y esa aplicación, que le permite a uno, controlar gastos, entonces usted allí, puede poner, la cantidad, la categoría de gastos, que quiera, uno lo puede personalizar, y entonces, le puede decir, yo quiero, tener gastos, de la gasolina, quiero tener gastos, de mercado, quiero tener gastos, de, bueno, lo que yo quiera, no se ve, lo que yo quiera, controlar, lo pongo allí, y, así mismo, como yo tengo el teléfono, todo el tiempo, el celular, todo el tiempo, voy a poder apuntar, esos gastos que tengo, por ejemplo, fines de semana, entonces, voy a crear una categoría, que diga fines de semana, y cada que haga un gasto, que sea de fines de semana, la apunto acá, por ejemplo, el mercado, es que no tengo muy claro, cuánto es que mercamos, porque mercamos cada ocho días, mercamos las verduras, en una parte, mercamos las carnes, y otra en otra parte, entonces, cada que yo compre mercado, aquí en la categoría, me voy a mercado, pongo allí, mercado, 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 y eso me permite, puedo hacer el cálculo, así como estricto, dos meses, y ya en dos meses, más o menos, yo puedo tener un control de, bueno, yo en un mercado, yo creía que me gastaba 400 mil, y resulta que me gasto 800 mil pesos, en fines de semana, como les decía ahorita, yo creía que me gastaba 50 mil, y resulta que me gasto 200 mil, y empezando a controlar esos gastos, que no tenemos conciencia de ellos, es cuando realmente, vamos a empezar a hacer un ahorro, a veces mucho, por ejemplo, con productos de belleza, con ropa, las mujeres a veces decimos, no, yo casi no compro, yo no compro nada de ropa, y usted va a ver, y no le cabe la ropa en el closet, y no solamente la tiene por colores, sino por gama, porque es la camisa azul, la azul más clarita, la más clarita, la azul cielo, la azul celeste, en la gama de los rosados, el nude, sí, entonces, ya no es ni siquiera por tono, sino que es por gama, o sea que, y uno a veces piensa que no, pero cuando uno empieza a hacer ya el control de ese gasto, es cuando uno empieza ya a concientizarse, y a sensibilizar ese gasto, y realmente a controlarlo, de manera consciente, entonces, vamos a hacer entonces el presupuesto, de, aquí tenemos un ejemplito, de gastos, vamos a abrir entonces aquí el Excel, vamos a ver un ejemplito, tenemos un ejemplito sencillo, de presupuesto familiar, que aquí ya está hecho, pues para el ejemplo, por el tiempo que tenemos, ya está hecho, pero simplemente para mostrarles lo que les dije ahorita, desde un principio, que, pues los ingresos y los gastos, van de la mano, es de una cultura, y de un ahorro, no sencillamente de lo que yo gana, entonces tenemos dos escenarios, playa baja y playa alta, playa baja tiene un ingreso de un millón quinientos, y playa oro, o playa alta, tiene un ingreso de diez millones de pesos, y uno dice, no, pues con diez millones, reído, entonces, por ejemplo, aquí pagamos en arrendamiento, cuatrocientos mil pesos, acá pagamos esa administración, trescientos cincuenta mil pesos, acá pagamos el mercado, cuatrocientos mil pesos, acá pagamos el mercado, millón doscientos, playa baja paga ochenta mil pesos de servicios públicos, aquí playa alta paga novecientos mil, porque tiene, que el internet, que banda ancha, que, pues no más la energía puede ser doscientos, trescientos mil pesos, el agua cien mil, bueno, etcétera, seguridad social, ah, bueno, la seguridad social, es el ocho por ciento de este ingreso, vamos por acá, por el ocho por ciento, acá, ocho por ciento de este ingreso, ocho por ciento de este ingreso, sí, educación, aquí, pues digamos que lo tenemos en colegio público, entonces, aquí sí vale dos millones de pesos la educación de dos hijos, por decir algo, ayudas a familiares, acá pongamos que tenemos, no sé, doscientos mil pesos que le damos de ayudas a algún familiar, acá no tenemos nada, aquí transporte público, eh, creo que arriba tenemos, sí, transporte público, ¿cuánto puede ser transporte público? Podemos poner, a ver aquí, voy a abrir micrófono, acá, transporte público, si alguien me puede dar el dato de más o menos cuánto puede gastar una familia, de dos hijos, papá, mamá, cuánto pueden gastar en transporte público, si alguien me puede regalar el dato, hay doscientos, doscientos mil pesos, listo, doscientos mil pesos de transporte público, eh, ayudas a familiares, no, listo, vehículo, ah, bueno, aquí pues sí tiene pronto moto, ¿no? Una motico, cincuenta mil pesos, acá millón doscientos, en el tema después del impuesto, el mantenimiento, las cosas, bueno, arreglo personal, aquí treinta mil pesos, como para que más o menos va a la peluquería, las uñitas, y eso se las hace en la casa, la peluquería, que la barba, que no se quede, treinta mil, aquí ciento cincuenta, puede ser inclusive un poquito más, dependiendo, que tantas veces va a hacerse manicure, pedicure, y arreglos varios, eh, fines de semana, aquí tiene cien mil, aquí cuatrocientos mil, puede ser muchísimo más, puede ser perfectamente, seiscientos mil pesos, medicina prepagada, seguros personales, esto normalmente a veces, eh, los incluyen, a veces no los tienen, a veces sí, bueno, pongámosle aquí, ¿cuánto será? ¿Por ahí veinte mil pesos? Veinticinco mil pesos, un seguro exequial, suscripciones a periódicos, no, teléfono celular, televisión por cable, bueno, en vestidos cosméticos varios, mensualmente doscientos mil pesos, vacaciones, pongámosle, trescientos mil pesos mensuales, servicio doméstico, seiscientos mil pesos, una persona que da pronto, medio tiempo, retefuente, bueno, aquí quitamos la retefuente, dejémosle ahí, no sé, esa retefuente ahí, pongámosle, pongámosle retefuente y árbitro esos, listo, ¿cuánto nos dio la caja, el saldo que le queda a playa baja? Mire, le quedaron doscientos sesenta y ocho mil pesos, ¿cuánto le quedó a playa alta? Ah, no, aquí, total gastos adicionales, gastos, suma de gastos, que está sumando gastos, esto está sumando acá, ya, está sumando aquí los gastos, sí, es como puede ser, listo, entonces, entonces, aquí nos queda el total de gastos, millón cuatrocientos, total de gastos, diez millones doscientos, disponible para ahorro, de playa baja, noventa mil pesos, disponible para playa alta, cero, menos doscientos cuarenta y cinco mil, entonces, toca bajarle aquí a algo, toca bajarle a algo, porque no nos alcanzó, entonces, yo he hecho este ejercicio, infinidad de veces, con infinidad de auditorios, de todas las variedades posibles, y siempre, siempre, siempre nos da, el noventa y nueve punto noventa y nueve, punto noventa y nueve por ciento de las veces igual, gastamos más, cuando tenemos un ingreso adicional, cuando tenemos un mayor ingreso, entre más ingreso, más gasto, y entre menos ingreso, más ahorro, entonces, son mucho más inteligentes, financieramente, cuando tenemos un salario bajo, porque pues nos toca cuidarlo, y administrarlo bien, que cuando tenemos un salario alto, nos despreocupamos, nos tranquilizamos, y obviamente, incurrimos en muchos gastos, que a la final nos dan, que no tenemos capacidad de ahorro, entonces, mensaje importante, que quiero que les quede el día de hoy, no importa cuánto se gane, el tema de las finanzas, el tema financiero, realmente es, cómo administro yo mi gasto, cómo administro yo mis finanzas, cómo administro yo mi flujo de caja, entonces, para eso, podemos tener un cuadrito, que nos va a ayudar, de cuánto efectivo tengo, ahorros cuánto tengo, cuentas por cobrar, cuántos activos tengo, sí, todo lo que tengo en activos, acá de una vez me descuenta, todo lo que tengo de obligaciones financieras, y me da al final, qué patrimonio tengo, cuánto tengo yo de patrimonio familiar, sí, si tengo o no tengo patrimonio familiar, y me permite entonces, ahí sí, hacer la proyección de mi flujo de caja, entonces, por ejemplo, tengo acá, una proyección, cualquiera de una persona, que se gane un independiente, que gane 3 millones de pesos, 4 millones, sí, un valor variable, otro valor de la, de la, otros ingresos adicionales, por la pareja, un ingreso por arrendamiento, un ingreso por una cadena, que tenga, entonces, tiene un ingreso mensual, X, ahora, que tengo que empezar a detallar, los gastos, cuánto gasto en mercado, en administración de la casa, en la salud, digamos que hay muchos gastos de estos, que son los mismos, que usted los pone una vez, y ellos van, no van a variar mucho, hay algunos que sí, entonces, por ejemplo, gasolina, yo le pondría, un asterisco, para hacerle, para hacerle control, mantenimiento del vehículo, tendría que hacerle control, porque pueden, porque pueden, porque pueden variar mucho, de un mes a otro, sí, entonces, yo puedo tener un vehículo, que me esté desangrando, que me esté sacando, y sacando, y sacando, y sacando, y sacando dinero, y realmente sea mucho más fácil, venderlo, y no tener esa deuda, y no tener ese gasto, financieramente, a de pronto, tenerlo ahí, me está desangrando, por la tasa la que tiene, o porque está muy, me saca muchos repuestos, porque se daña, mejor dicho, porque no es, financieramente viable, pero no me he dado cuenta, porque no le hago el cálculo, entonces, y aquí yo tengo, todo ese cálculo, de ese mantenimiento, de ese vehículo, y todo eso, pues me doy cuenta, si financieramente, si mi caja me da, o si no, o si de pronto, no tengo espacio, para eso, tenemos aquí, servicio doméstico, fines de semana, este, este fines de semana, yo lo voy a poner aquí, en naranja, porque para mí, es de los gastos, que tenemos, que puede ser muy alto, y no tenemos conciencia de él, porque normalmente, gastamos, 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 y no, es uno de los gastos, que no tenemos conciencia, y como no tenemos conciencia, de ese gasto, no tenemos control, entonces, para mí, ese gasto de fines de semana, es súper importante, abrirle un control, hacerle en el celular, o llevar a, como les dije, en un sobrecito, diga, yo creo que me gasto, 200 mil pesos, entonces, guárdelos en un sobre, y haga el ejercicio, un mes, y utilice solo de ese sobre, lo que sea, fines de semana, y que es fines de semana, que salía a comer, que salía a cine, que salía, no sé, cualquier salida que haga con la familia, el fin de semana, que sea, esos gastos que son, no fijos, sino que son ocasionales, y que, que no tengo conciencia de ellos, seguros de vida, educación de los hijos, aquí pongo todo, 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 obviamente, en los meses, si puedo tener unos gastos, por ejemplo, cuando son matrículas, y cosas de los hijos, unos meses va, otros meses no, si tengo educación, de pronto, un mes tengo que pagar el semestre, el otro no, vacaciones, cuando voy a salir de vacaciones, que me voy a gastar, en ropa, entonces, en general, el hecho de yo tener proyectado esto con tiempo, por ejemplo, estas vacaciones, me permite saber si mi flujo de caja, si me alcanza, o si no, porque si yo llegué a esta fecha, y mi flujo de caja, me da negativo, mire acá, un millón cuatrocientos noventa y cinco, el por negativo, digo, hola, no me puedo gastar ese millón de pesos, me toca gastarme millón quinientos, por un lado, o, mirar cómo tengo la financiación, para poder que el flujo de caja me dé, porque uno no tiene menos cinco pesos, uno tiene una deuda de cinco mil pesos, pero uno el flujo de caja no le da negativo, en cuanto que, me tengo menos plata, no sé, tengo menos plata porque debo, si yo cumplí con todos estos pagos, y el saldo me dio negativo, es, o porque no pagué algo de lo que tengo aquí, o porque se aumentó mi endeudamiento, ¿sí? Entonces, listo, no, yo puedo dejar esos tres millones, porque yo miro aquí que el flujo de caja, a final de mes, a final de año, en diciembre, con la prima y con no sé qué, me queda en negro, y me va a alcanzar, ¿sí? Listo, no, definitivamente, yo quiero ahorrar, quiero ahorrarme quinientos mil pesos este mes, este año, entonces, como me quiero ahorrar quinientos mil pesos, entonces, no me voy a gastar esos tres millones en, 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 en las, en las vacaciones, sino que voy a gastar menos, voy a ir a un sitio más cercano, eh, que me valga menos, o menos tiempo, o miro con, miro y planeo con tiempo, esa es la planeación, ¿qué voy a hacer? No simplemente me voy mañana, me compro, compro todo con la tarjeta de crédito, y resulta que después ya no sé cómo pagarla, denme un segundito, que aquí dice que se paró la grabación, no sé por qué, Estefany, tú ves allí si estoy grabando, ya, Estefany, ¿tú estás viendo allí si estábamos grabando? Sí, sí, está grabando, ah, vale, gracias, ok, entonces, continuar grabando, entonces, el tema desde la planeación financiera, es que yo con tiempo voy a saber, qué necesidades de dinero voy a tener, y el tema aquí, digamos que es muy importante el mes a mes, al principio, cuando yo estoy apenas afinando mis gastos, y conociendo mis gastos, pero más adelante, cuando yo ya tengo claros mis gastos, lo que me va a permitir esto, es la proyección financiera a futuro, de yo saber qué quiero, yo quiero ahorrar, quiero empezar estos, cada dinero que me sobre, voy a empezar a ahorrar, a pagarlo en esas obligaciones financieras, que ya identifiqué, y cuando yo pago esas obligaciones financieras, me va quedando más dinero, porque cada vez los intereses, van a ser menos, y entonces, me permite, tener cada vez más disponibilidad de dinero, o por ejemplo, yo no tengo casa, estoy pagando arrendo, y voy a tener, el proyecto ese de vivienda, entonces yo aquí proyecto, cuánto me vale la cuota inicial, ya tengo los ahorros, me van a dar el subsidio, voy a seguir pagando tanto de la cuota, entonces ya quito el arrendamiento, y pongo el nuevo pago de mi cuota, de mi crédito, y así voy planeando, cuándo quiero mi casa, cuándo puedo, cuándo me da la caja, cuánto es la capacidad que yo tengo de decir, me sobra tanto, o puedo utilizar hasta lo que pago de arrendamiento, para pagar mi cuota, o puedo pagar más, o puedo pagar menos, pero esto me va a permitir, ver un perfil y un panorama, a largo plazo, que me permite tomar decisiones desde ahora, decisiones inteligentes, que me van a ayudar antes, a que cada vez, ese dinero, se fortalezca, y crezca, y se aumente, para cada vez, tener menos deudas, malas, menos deudas pasivas, y más deudas activas, tenemos alguna pregunta por allí, no tenemos preguntas, bueno, entonces acá, unos tips, se vamos a tener aquí, se va a levantar la mano, la señora Nery, o sea, listo, si le podemos dar la palabra entonces a Nery, Nery, la escuchamos, hola, hola, hola Nery, no debo, no escucho, será que no podía activar el micrófono, no, 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 aparentemente no, bueno, listo, ok, entonces, tips, para administrar bien su dinero, que si, por favor, puedes mostrar la diapositiva anterior, camino de la inteligencia financiera, camino de la inteligencia financiera, eh, es que a mí me atropella la tenda, camino de la inteligencia financiera, ya, ok, acá está, ok, ya, camino de la inteligencia financiera, listo, listo, pregunta sobre el camino de la inteligencia financiera, ¿por qué no puede ir a ver la diapositiva? ¿Por qué no puede ir a ver la diapositiva? ¿Por qué no puede ir a ver la diapositiva? Ay, mírame que me va a ver la diapositiva, es que en el camisa que como eso sirve para el... A ver, no, no escucho, no escucho, no escucho, ¿qué están diciendo? No alcanzo a escuchar. Nery, ¿puede, puede activar el audio? ¿El audio? Sí, ¿me escucha? Y ya le estoy escuchando muy bien, Nery, gracias. Sí, buenos días, es que tenía problemas técnicos, no pude hacer la pregunta en el momento. Ah, bueno, cuando usted nos hablaba, sí, cuando usted nos hablaba de los créditos, en el caso de compra de carro, pues prácticamente se convierte en un gasto, pero quisiera, la pregunta es si el carro que se compra no es de, o solo para uso personal, si no es para servicio público, en este caso, sería, sí, puede, sí, es recomendable ese tipo de crédito. Si usted lo va a utilizar, por ejemplo, como un taxi, o como un, ¿cómo se llaman estos carros que funcionan ahorita, que no son taxis? Uber, por ejemplo. Ejemplo, sí, podría ser esos dos sistemas. Sí, claro, claro que sí, claro que sí, porque entonces, digamos que el gasto es un, el carro es un lujo, es un lujo que yo me quiero dar. Ahora, yo también trabajo, y mi incentivo en mi trabajo es poderme dar ciertos gustos en lo que a mí me gusta, ¿sí? Entonces, hay gente que le gusta viajar, entonces trabaja, y enfoca sus ahorros en viajar, porque es lo que le da felicidad. Hay otros que dicen, no, a mí me gustan, son los autos, entonces, enfoco mis esfuerzos en ese auto. Entonces, no está mal que se compre el auto, está bien. Lo que pasa es que lo que tiene que hacer ese auto es comprarlo con su flujo de caja proyectado de todos esos gastos que va a tener para que usted tenga presente qué gastos va a tener nuevos con ese nuevo carro y no sea que la compra de ese carro le implique que financieramente usted va a decaer y va a estar mal. Si su flujo de caja y si su flujo de caja y sus gastos los tiene controlados, incluyendo los gastos de ese carro y le da bien y no tiene problema, pues bienvenido y así se debe tener, ¿sí? Y es un, digamos que es un lujo o es un gusto que se quiere dar, y si además de eso le tiene un uso en el que el carro va a estar rentando y devolviendo parte de esos gastos con un ingreso, pues es perfecto, es ideal, claro que sí. ¿Quién más ha levantado la mano? Por acá tenemos a Cristian Fernández Cristian, si puede entonces por favor activar su micrófono Muy buenos días Buenos días Buenos días Cristian Muy amable por todo este proceso que nos estás dando Una pregunta, ¿tienes alguna herramienta directamente para el equipo móvil Que uno pueda tener como este control de gastos? ¿Manejas o recomiendas alguna herramienta? Sí, lo que pasa es que en la cámara no pude mostrar bien A ver, aquí se llama cualquiera La verdad es que hay muchísimos aplicaciones que el internet Que la celular nos ofrece ahorita Yo uso Expense Hermanas Mira, es que yo aquí soy malita para mostrar en la cámara Pero mírala ahí, la billeterita esta ¿Se fue la cámara? Sí, se nos fue, se nos fue ¿No lo pueden escribir en el chat por acá? Ahí ya la ven Ok Entonces aquí por el chat la pongo Lo que pasa es que les muestro la foto es porque Dependiendo Dependiendo de Si tiene Android o si tiene iPhone Dependiendo de eso Es el nombre Sí, sí, varía Entonces Varía Entonces aquí estoy tratando de ponerlo en el chat Pero No veo el chat, se me salió el chat No se me activa por aquí el chat No lo veo Se me perdió el chat Se me perdió el chat No veo el chat para ponerlo Pero es, pero es No, usted le pone simplemente Manejo de finanzas Personales Y ya Manejo de finanzas Y listo Usted busque allí Y les mostré simplemente la figurita Es porque Tiene varios nombres De acuerdo a como usted la tenga En la aplicación Sí, aparecen varias Pero No sé si ya hizo Eso, aparecen varias Entonces, te digo Yo les muestro Me puede volver a dejar verla Exacto Me puede volver a permitir ver la pantallita Así de otra vez Claro, aquí Aquí ya la puse Perfecto Acá en mi equipo aparece como Controlar gastos Ajá Eso, controlar gastos Entonces usted aquí le pone los gastos Y usted le puede poner Le pone una flechita Que es como de una herramientica Ajá Y uno ahí le puede poner las categorías De los créditos que uno quiera Ah, ok, dale, dale Oiga, yo cuando Cuando la pongo al principio me sale Y cuando la trato de poner Se me quita La quito cuando la quiero poner, ¿no? Aquí Entonces él tiene varias categorías Que yo puedo editar Yo puedo poner la categoría que yo quiera Y lo que yo quiera controlar Gasolina Fines de semana Peluquería Cremas Ropa Deporte Sí En lo que yo quiera ponerle Yo la puedo personalizar Tenemos por acá Alguien más Diana Si puede por favor Activar el audio Hola, buenos días Hola Diana Gracias Buenos días Tengo dos preguntas Una ¿Qué opinas de los préstamos de vivienda Por leasing? Y dos ¿Qué opinas de la compra de acciones En Amazon Por internet? Del leasing Estoy completamente de acuerdo Con el leasing Me parece que Es una buena opción Porque baja la tasa Además porque ese activo No aparece a nombre de uno Si no hasta el final Hasta cuando usted pague Entonces obviamente Tiene una tasa más barata Porque el banco Tiene el control total De ese crédito Es decir Cuando yo tengo un crédito Normal Y nos vamos a que yo no pagué Y entonces el banco Tiene que poner el abogado Y quitarme ese activo Y toda la pelea En cambio con un leasing Todo el tiempo El activo está a nombre del banco O sea Yo tengo toda la responsabilidad De pagar los impuestos De pagar la administración De pagar la Todo lo pago yo Porque el banco No paga absolutamente nada Usted es 100% responsable De ese inmueble Desde el principio Hasta el fin De que usted pague el crédito Pero en papeles Está a nombre del banco Entonces eso facilita Y como facilita Ellos tienen la garantía Y tienen más seguridad De ese crédito De que no le vamos a quedar mal Pues es más barato ¿Sí? Y además como les dije ahorita Ese crédito no aparece En 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 A nombre de uno Sino a nombre del banco Y solamente hasta que se paga Realmente es que usted tiene casa Mientras tanto Usted está pagando Una cuota Pero usted realmente Tiene casa Cuando ya pagó Y en el tema De las acciones De Amazon En el tema De las acciones Y en el tema De la inversión En general Virtual Hay que tener Mucho cuidado Porque pues Hay aplicaciones Incluso que yo me he dado cuenta Que dicen que invierta Que sea Un trader Que usted puede Sí Y en el tema De los traders Y de eso Hay que tener Una Madurez Financiera Suficiente Para saber Cuando entrar Pero sobre todo Para saber Cuando salir Porque no sé Si ustedes han jugado A la galludo Que no Que yo espero Que un poquito más Que yo espero Que yo espero Y yo espero Es que pierden todo ¿Sí? Entonces hay más riesgo Las tasas pueden ser mayores Pero hay más riesgo Entonces hay que ser Muy prudente Y revisar Cada caso Particularmente Porque Y ahorita Pues todavía Hay muchas más opciones En el tema virtual Que hay que Cuidarse mucho Yo lo haría Con pinzas Con mucho cuidado Porque sí me parece Mucho más riesgoso ¿Quién más tenemos Por allí? Que esté levantando La mano En el orden Tenemos a A ver Yo veo acá Tenemos a Luz Esther Y a Doris Y a Luz Incapié Yo creo que podemos Atender esas tres Y ya terminamos Entonces Luz Esther Si puede activar El audio Muy buenos días Muy buenos días Para todos Buenos días Quería preguntarte Tu opinión Quería preguntar Tu opinión Respecto del tema De las criptomonedas Y si eso Es una buena inversión Aunque en Colombia Todavía no tenemos Una legislación Sino que es un proyecto De ley Pues mire Si Si En el tema De Por ejemplo El mercado de valores Hay muchas opciones Futuros Hay muchas negociaciones Que usted puede hacer Usted puede negociar Inclusive Clima Usted puede Apostar a cómo está el clima Si está frío Si está caliente O sea Uno en el tema financiero Tiene N.000 opciones Y son muchas Virtuales No tiene usted el activo Sino que son De especulación Entonces En el tema De las criptomonedas Pues es un mercado Que no está muy regulado Todavía Entonces Yo tendría mucho cuidado Es porque Si teniendo la regulación Con algunos activos financieros Que ya tenemos Tan regulados Y se da el abuso En el manejo En las cuotas En los costos ocultos En todo lo que nos cobran Además de En eso que está regulado Imagínese El riesgo Que usted tiene En algo que no está Todavía bien regulado Es mucho mayor ¿Sí? Y pues claro A mayor riesgo Mayor tasa Pero también es Tener mucha Censura Y de pronto Si de pronto Estoy empezando A conocer el mercado De pronto Si va a especular No lo haga Con grandes cantidades De dinero Hágalo con una cantidad De dinero Que si usted la pierde No le duela Si yo tengo Si mi capital Son 100 millones De pesos Pues puedo apostar 10 millones Perdí 10 millones No pasó nada Pero si mi único capital Son 10 millones Y aposté 11 Y lo pierdo Pues va a ser una catástrofe Entonces Sería muy prudente Ir entrando Y la verdad Siempre hay que tener Muy claro Qué objetivo quiero Con esa inversión Entonces yo con esta inversión Quiero ganarme Un millón de pesos Cuando se gane Ese millón de pesos Retírese Y después más adelante Porque como le digo El tema de la galluda Es que esperan 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 Y se pierden a veces Las mejores oportunidades De haberse retirado Y realmente Se retira uno Cuando ya perdió O cuando ya perdió Todo Cuando ya está en rojo Entonces es mucha prudencia Mucha prudencia Con eso Es la invitación Que yo les hago En esos casos Doris Olivero Activo Tenemos estas tres personas Y allí ya cerramos Doris Puede activar el micrófono Ok Muy buenos días Buenos días Hago un favor Respecto a las tarjetas De crédito Ellos nos hacen Un cobro de cuota De manejo ¿Cierto? ¿De qué forma Uno puede Ellos para que no Le cobren más O ¿Qué estrategias Se puede utilizar Para que ellos Nos quiten Esta cuota de manejo? Normalmente Usted entre menos Necesite el dinero Más le prestan Mejor le prestan Entonces Con las tarjetas De crédito La recomendación Es Primero Cuando uno Tiene el saldo En cero Yo puedo Llamar a negociar Entonces yo no debo Nada Tengo mi saldo En cero Yo puedo decir Mire Necesito por favor Que me colabore Con la cuota de manejo Que me la quite Normalmente Porque uno puede decir No Porque si no Me voy para otra entidad Que no me está cobrando Y es cierto Hay muchas entidades Que no tienen cuota de manejo Entonces le dicen Sí, claro No hay ningún problema Yo le doy un año Un año De cuota de manejo Gratis Pero A cambio Usted tiene que tener Dos o tres consumos No importa el monto Mensuales Sí, listo Entonces yo tengo Dos o tres consumos A una cuota Bien Y no tengo cuota de manejo Y eso funciona Pero Si yo tengo el saldo De mi cuota De mi tarjeta de crédito Al tope Y vamos a decir Que me quiten la cuota Le van a decir No, ni de peligro Porque si usted está debiendo Mientras usted deba No puede negociar nada Cuando la tiene en cero Cuando tiene el cupo disponible Es que usted puede decir Mire Además que No estoy utilizando la tarjeta O la estoy utilizando Solo un mes No, no, no No puedo tener cuota de manejo Porque realmente estoy pagando No la estoy utilizando Con financiación Entonces no me cobran intereses O no me cobran cuota de manejo Y la verdad es que los bancos Lo hacen Yo personalmente Las tarjetas que tengo Que uno va a tener Una o dos Máximo No llenarse de 6, 8, 10 tarjetas Lo ideal es tener Poquitas Las menos posibles Tenerlas sin Sin cuota de manejo Gracias Por acá entonces Vamos con Luisa Incapié Hola, buenos días Hola Luisa Quería preguntar ¿Qué recomiendan más? ¿Invertir en un CDT O invertir en una fiducia? Depende el tiempo El que usted vaya a tener La inversión El CDT Es una cuota fija Un interés fijo A un plazo Entonces Las fiducias Normalmente Que hay que revisar Bien en las fiducias Que no tengan Un nivel de volatilidad Muy alto Porque hay fiducias Que están Apalancadas Con títulos Muy volátiles Y eso hace que un mes Están perdiendo Y otro mes Están ganando Si ustedes dan cuenta En la misma pensión nuestra En los que tenemos Pensión en fondo privado Por allá en enero Febrero, marzo Hubo unas pérdidas gigantescas Y a la fecha Ya se recuperaron Entonces Si usted el dinero Lo puede invertir En una fiducia Que sea un riesgo Medio o bajo Que no tenga Mucha volatilidad Y que sea A largo plazo Que usted no necesite El dinero rápido Puede tenerlo en la fiducia Si usted necesita El dinero rápido Lo mejor Es que usted tenga La garantía Que usted en dos meses O en tres meses Lo puede retirar Y a una tasa fija Pero el tema con la fiducia Es que usted lo puede retirar En uno o en dos meses Y justo ese mes Está en pérdida Pues lo ideal sería No esperar por lo menos Que tenga punto de equilibrio Para retirarme Entonces si es a muy largo plazo Puede ser la fiducia Pero en una Que no tenga Tanta volatilidad Revisar ese tema El de la volatilidad Con el asesor Que le esté Ofreciendo el paquete Y averiguar con varios Averiguar con varios Portafolios El tema de la volatilidad Y si no Entonces sería En ese caso Mejor el El CDT Y vamos con Jorge Gracias Vamos con Jorge Otálvaro Jorge Lo escuchamos Sí Muy buenos días Para todos No Solo quería hacer un aporte Quería hacer un aporte En el tema del manejo De aplicaciones Los que tenemos Banco Sí señor En Banco Colombia Por medio de la app Ellos tienen un ícono Donde permite manejar Las finanzas Y los gastos mensuales También O sea Es un adicional De la cuenta Del Banco De Banco Colombia Donde Por medio de la app Podemos manejar las finanzas Que es un programa Muy parecido Al que recomienda Y pues es De fácil manejo Sí Muchas gracias Muchas gracias Por el aporte Sí Tiene razón No solamente Banco Colombia Bogotá también he visto Que lo tiene Yo creo Da Vivienda Casi todos tienen No solamente la aplicación Sino que de manera gratuita Tienen capacitaciones Financieras Capacitaciones en finanzas Sí Pues obviamente Van muy amarradas A que uno utilice Los productos Que tienen Pero si tienen Capacitación financiera Y si tienen las apps Y las ayudas Que se pueden descargar Muchas gracias Por el aporte Entonces Finalizando Los tips Que ya me imagino Que ya leímos No se deje llevar Por la impulsividad Haga bien las cuentas Y recuerde la disciplina Siempre De ayudar a organizarse Nunca gaste más De lo que gane Si tiene dudas Deudas Páguelas Antes de lo posible Es la mejor inversión Ahora una pequeña cantidad Todos los meses Cree una reserva Para emergencias Edúquese En inversiones financieras Y construya Un patrimonio familiar Muchísimas gracias Por el tiempo Aquí nos extendimos Un poquito con las preguntas Pero agradezco A todos la participación Espero les deje La inquietud Y les deje La suficiente motivación Para que Podamos juntos Crecer Y organizar Nuestras finanzas Porque si es posible Muchísimas gracias A todos Por acompañarnos En este espacio Y los esperamos Dentro de un mes Que tenemos Otros temas También relacionados Con las finanzas Personales Que a todos Nos pueden interesar Compartan este link Con sus compañeros Con personas Que crean Que puedan Ser de mucha utilidad Y muchísimas gracias Por su participación Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Jorge ¿Le escucho? Hola Jorge Le doy por acá La mano levantada Hola Hola Jorge Le escucho Jorge No activa El micrófono No lo ve No, qué pena No bajé la mano Disculpe Ah, ok Listo Bueno Ok Y por acá El señor Jaime Hola El señor Jaime Quiere hacer algún aporte adicional No lo veo No lo veo No lo veo No lo veo No No, no activa María Alejandra Hola Mira que yo activo el micrófono Y no me activa Ay, cómo paro Hola Hola María Alejandra Hola, muy buenas tardes ¿Cómo están? Muy bien Muchas gracias Bueno, les pregunto Qué pena Esto va a quedar grabado Va a quedar Para nuevamente Yo lo puse Yo lo puse Yo lo puse a grabar Desde el principio Y creo que se está No sé si por acá Pero en YouTube También se está grabando Sí, esto queda grabado Listo para mirar Lo de las formulitas Sí, claro que sí Claro que sí Muchísimas gracias Bueno Alejandra Con mucho gusto Feliz día Bien, hasta luego Hasta luego Eh Don Jaime ¿Usted quiere hacer algún aporte? No lo veo No Don Jaime no está No está don Jaime No está don Jaime Listo Gracias 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 Si no No está